hola cómo están chicas la salud en un vídeo más con esta manualidad que voy a estar haciendo el día de hoy miren estas cositas las compré en la tienda del dólar 3 junto con este cuadro que me encantó desde que lo vi simplemente que ya saben estos colores no los tengo en mi casa y vamos a estar trabajando en ellos para cambiarles el color y miren lo que primero que hice fue forrar lo de cinta mi 4 para poder cortar con esta miren con esta navajita voy a estar tratando de cortar la cinta por encima del cuadro donde están los lo que voy a estar pintando y miren esto es lo que me ayuda como tiene punta la navajita hago el corte precisamente para no equivocarme voy a estar retirando la cinta como pueden ver los cortes quedaron muy bien exactamente donde yo quería vamos a quitarlo de todo el cuadro y miren simplemente voy a dejar la cinta donde no voy a estar pintando como pueden ver miren ya está todo la parte de la bufanda el gorrito y estas orillas también se las recorte porque las voy a estar pintando no me gustó ese color entonces lo vamos a estar pintando esta es la pintura que voy a estar usando blanca y miren lo que voy a hacer voy a empezar a pintarle el suéter citó verde se lo vamos a estar pintando blanco voy a estar usando este glitter blanco también ya después que le di dos pasadas miren le voy a estar poniendo encima que todavía está mojada la pintura un poco poniéndole para que se pueda pegar el glitter encima y estas dos pinturas que yo ya tenía puede estar usando las dos para mezclarlas y hacer un gris más claro y de este color voy a estar pintando le el gorrito y la bufanda para no pintar lo blanco y miren aquí en este caso voy a estar usando este glitter que es un color gris también lo compré en el dollar tree se lo voy a estar poniendo voy a pintar la bufanda también y le vamos a estar poniendo el glitter antes de que seque la pintura para que lo pueda agarrar aquí le di dos pasadas y está el cuadro es de cartón yo tengo un poquito de cuidado porque ya saben el cartón es un poquito más frágil y miren esta parte se la voy a estar pintando como les decía y voy a hacer el mismo procedimiento que hice con el jacket del suétercito del monito le vamos a estar pintando y le voy a estar poniendo también glitter encima y miren en este paso voy a estar retirando la cinta con cuidado y miren por más que uno tenga cuidado esta parte se me arruinó así que lo que hice fue quitarlo todo y lo voy a estar pintando todo de blanco y le voy a poner que era y miren así quedó mi primer manualidad miren chicas esta camionetita está hermosa solamente me costó un dólar en el dollar tree y me encantó y me encantó y dije esta la tengo que llevar también hacer el mismo procedimiento que hice con el otro cuadro miren aquí lo único que voy a hacer es tapar las letras con cinta para poder pintarla para no deshacerme de esas letras porque me gustaron se mira muy bonito entonces voy a estarla pintando de blanco también aquí también usé la navajita que compré en el dollar tree para precisar el corte de las letras miren lo que voy a empezar es a pintarla de blanco y miren la pinté le di dos pasadas para que pudiera cubrir todo lo rojo y le puse glitter encima que seco le empecé a poner glitter del mismo que usé en mi primer manualidad y cuando seco le quité simplemente la cinta y miren así quedó de bonita me encantó la verdad para mi última manualidad son estos dos arbolitos que estuve comprando en la tienda de segunda mano me los dieron alrededor de 2 dólares cada uno me gustaron desde que los vi miren solo este tiene esta parte como que lo pegaron como que se les cayó y lo pegaron pero de la parte de abajo está muy bien sólido todavía y es algo que me gustó miren estas son las cosas que voy a estar necesitando para darle un toque diferente a estos pinitos de navidad voy a estar usando estas pinturas blanco y gris y esta pintura también en color plata está muy bonita también voy a estar usando el glitter que usé en mis otras manualidades estas perlitas y miren voy a estar usando este es un pegamento en mate muchas personas lo confunden con pintura no es pintura es pegamento miren esta sal también la compré en el dollar tree donde quieran la pueden conseguir voy a estar usando un plato y la pistola de silicona y miren yo había empezado a pintar con mi brocha y mi pintura pero no me gustó como se estaba viendo el arbolito miren la brocha así que decidí utilizar esta pintura que tengo ya en mi casa es en color blanco también no la verdad no me gustó la textura que le dio la brocha así que lo que hice fue pintar con esta pintura en aerosol y miren después de que terminé de pintar los de blanco y se secaron voy a estar usando esta pintura en color plateado y una brocha pequeña para estar pintando los bordes del pino miren para darles un toque diferente y que no esté todo blanco aquí como pueden ver ya había terminado y lo que empecé a hacer fue ponerle este pegamento en todo el pinito este pegamento lo que me gusta es de que seca rápido así que lo que voy a hacer es tratar de ponerlo muy rápido y miren voy a agarrar mi sal esta sal la agarré para darle ese efecto miren como hielo en el pinito y que se mirara bien bonito y miren que bonito se va quedando este pinito y también aproveché antes de que secara el pegamento para ponerle el glitter encima también donde está la sal y se mirará bonito brillosito me gustó la verdad la combinación quedó muy bonita del glitter con la sal ya cuando terminé y secaron mis pinitos a lo que voy a hacer voy a estarle poniendo más pegamento en la parte de las estrellas como pueden darse cuenta las pinté color plateado pero no me gustó como quedó el acabado así que decidí ponerle también glitter en la estrella para que se mirara un poquito diferente se miran bonitas como que era gris pero no me gustó a mi el acabado que terminó y ven la diferencia chicas el glitter hizo la diferencia aquí me encantó como quedó la parte de la estrella muy bonito aquí cambié mi mente y decidí usar estas perlas que ya tenía cambié porque están de un solo tamaño las otras que le iba a poner estaban de diferentes tamaños entonces dije no, le voy a estar poniendo estas que son de un solo tamaño chicas a mí me encantó todo el toque diferente que les dio las perlas miren así quedaron muy bonitos la verdad me encantó así quedó mi cuadro del monito de nieve y la camionetita la troquita espero y les haya gustado este video chicas y gracias por verlo nos vemos en un próximo video un saludo Gracias por ver el video.